La joven sorprendió con las postales que mostró en sus redes sociales junto a su papá. En una entrevista con el programa Agarrate Catalina en octubre de 2023, Joaquín Furriel contó habló de su hija Eloisa, de 15 años, fruto de su relación con la actriz Paola Crum. El actor, que siempre ha sido muy discreto con su vida privada, se sinceró sobre su relación con su hija y su deseo de proteger su intimidad. Furriel dijo que lo más importante para él es preservar la intimidad de Eloisa. El hecho de que seamos actores no significa que nuestra vida tenga que estar expuesta, afirmó. En general no invito a mi hija a mi mundo, agregó. El actor también habló de la relación que tiene con su hija. Dijo que son muy unidos y que se llevan muy bien. Es una hija maravillosa, afirmó. Me hace muy feliz. Furriel también mencionó la relación que tiene Eloisa con su madre. Dijo que ambas están muy unidas y que se apoyan mutuamente. Son muy parecidas, afirmó. La entrevista de Furriel fue una de las pocas ocasiones en las que ha hablado de su hija. El actor ha sido siempre muy reservado con su vida privada, pero en esta ocasión quiso compartir algunos detalles sobre su relación con Eloisa. El famoso sabe separar muy bien su vida. Ahora bien, hace algunas horas Eloisa Furriel sorprendió a todos. La joven, mediante sus redes sociales dejó ver que pasó un gran verano junto a su padre en algún viaje que tuvieron. Juntos y se mostró súper feliz por los momentos que comparte con el reconocido actor. Algunas fotos de cuando pasamos por el paraíso con mi papá, escribió la joven mediante sus redes sociales. Fue entonces que compartió ocho fotos de su viaje a Tailandia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su gran parecido con Joaquín Furriel y Paola Krum, la mezcla perfecto de los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.